¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de New World. El día de hoy, gente, os voy a enseñar a cómo matar a Lady Olga y os voy a dar la explicación de por qué hay que matarla, ¿vale? Tenemos aquí el pase de temporada, tan bonito que tenemos, y en el capítulo 3, uno de los desafíos es derrota a Lady Olga en la fortaleza de Acadia. ¿Vale, gente? Así que os voy a enseñar la ubicación de esa fortaleza, ¿vale? Que está aquí, ¿vale? Donde está Arboleda del Edén, al sur. Pillamos este TP, que lo voy a pillar ahora mismo, que yo no lo tengo, y aquí dentro está supuestamente la Lady Olga, así que vamos a ver de qué trata esta movida. Pero antes de nada vamos a pillar el TP nuevo, ¿vale? Voy con la protección de los humanos, el set este que llevo para mi morrita nueva. Así que vamos a ver si no es muy complicado y no me hace falta gente para hacerme esto. ¿Y lo puedo hacer solo? Imagino que sí, ¿no? Vamos a entrar dentro, gente. Vamos a ver. Vamos a ver qué es esta movida. Vale, para empezar me hace respawn un perro en la porta. Pero está muerto. Vale. Esto se lo está haciendo gente ahora mismo. Me está haciendo gente y me está haciendo respawn a mí los bichos en la cara. Oh, vale. Lo matamos un poquito. No hay uno ahí que se lo quiere hacer. Vale. Sirolga... Sirolga. Es esta, la del espadón. Sirolga el artesano. No gruesa este, pero vamos a darle. Puede ser, ¿eh? Ya está. Eso era. Pues sencillo, amigos. Y si me atrevan actividad de... De variar con nombre. Pues ya estaría, gente. Facilito. Yo pensaba que iba a ser más jodido. Vamos ahí al F9. Aventura. Y listo. Misión completa. No tiene mucho misterio. Pero bueno, os he enseñado la ubicación por si no sabía dónde estaba. Ahí la tenéis. Y facilito. Vamos a echar un vistazo a ver la zona esta, ya que estamos. Porque este sitio es el típico que vas una vez y no vuelves más. Vamos a ver si hay algo interesante. Pero vamos. Una visión sencilla. Lo más complicado es averiguar dónde está. Y ya lo he dicho yo, así que... Ya lo tenéis. Bueno, pues no hay mucho misterio aquí. No hace nada que han metido. No se puede usar ni los cañones ni nada. Molaría. Molaría poder usar los cañones. Ah, señor. Aparte. Aparte se usa. Bueno, aquí como hay un puente... Es una fortaleza. Es una fortaleza que se ha montado aquí, los panas. Y a lo mejor hay algún bicho aquí con nombre. Si me interesa matar. Me voy a tirar, a ver. ¡Has asiscript! ¡Ya! Vamos a ver este señor. Derrota sin rostro. ¡Ah! Vale. Esta zona... Esta zona es la de la misión. Esta de sin rostro. La última... La última misión de la historia. Ni vi a la ideóloga, ¿eh? Ni la vi. Me lo juro a este también. Esta es la misma zona. Qué raro que no pille el TP ni nada. Hermano. Disparar. Al final es bueno a mí. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacen estos? Vamos a atacarle, ¿eh? Joder. ¿Están empanadísimos estos dos? Nada. Pues aquí hay un par de cofres y ya. Tres cofres. Bueno. Es de élite, ¿verdad? No. No son normales. Pues bueno. Ya es donde salía la... La Olga, ¿no? Receta. Habría que buscar a ver en... En la data base. A ver si ese bicho tira algo. El sin rostro también puede que tire algún... Objeto legendario o algo, ¿eh? A lo mejor renta, farmia, es esta... Esta mujer. Sale justo aquí. Tiene poquita vida. El artesano. Puede ser que tire alguna... Cosa de cráter. Pociones. Puede ser, ¿eh? Pues lo buscaré. Lo buscaré en la data base. Si veo que... Tira algo interesante, os hago vídeo, ¿vale? En fin. Sin más vídeo corto. Solo quería enseñaros esto. Para que tengáis ya vuestro desafío de... Matar a la Lady Olga. ¿Ok? Gente. Me despido. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en otro. Hasta la próxima. Chao, chao.